La fe consiste en algo más que en quedarse sentado y dejarlo todo en mis manos. Tú tienes que jugar tu papel, pues sea para ti según tu fe. Cuando toda tu fe y tu confianza estén en mí, cualquier cosa será posible. Vive según la fe y demuestra mis leyes para que todas las almas puedan verlas. Trabajemos como uno, vivamos como uno, seamos como uno, yo en ti y tú en mí. Cuando entiendas plenamente que yo puedo hacer cualquier cosa, podrás darte cuenta de que tú puedes hacer cualquier cosa, pues yo estoy obrando en ti y a través de ti. Nada quedará hecho a manos que te pongas a ello y lo hagas. Yo estoy en tu interior y tú eres mis manos y mis pies. Dedica esas manos y esos pies a mí y a mi servicio, para que nada pueda detener el trabajo y todo transcurra con fluidez. Asegúrate de trabajar al unísono y en armonía perfecta con mis leyes y contempla cómo se sucede, maravilla tras maravilla. Da también eternas gracias por todo. Yo soy el Padre Creador. Compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.